Música Ingrese el elector a la escuela, lo primero que se va a encontrar es que no va a haber un sobre. El presidente de mesa nos va a dar una boleta, esa boleta en el reverso va a tener la firma del presidente y de los fiscales si lo quieren, y con esa boleta que es única, donde van a estar todos los partidos, todos los frentes, todas las listas, por eso se llama boleta única y por eso la va a tener el presidente de mesa, con esa boleta se va en el mismo aula, va a haber un biombo o una cabina de votación y detrás de esa cabina de votación, enfrente de la gente, de tal manera que no se resguarde el secreto y sobre el pupitre, va a ejercer la opción. ¿Cómo ejerce la opción? Marcando con una cruz, con un tilde, con una marca, cualquiera de las opciones que tenemos acá. Si quiere una opción de lista completa, marca acá, si quiere un intendente de un partido y un concejal de otro, no marca en el primero, porque si no está marcando lista completa, marca la opción de su preferencia. Y así va a ocurrir también en la elección provincial, que en lugar de estas dos categorías, solamente va a tener tres categorías más. El voto se anula si yo primero marco acá y acá, porque en realidad, si yo al marcar dos opciones distintas, de dos candidaturas distintas, no puedo decir que estoy eligiendo a alguien en particular. Entonces, en ese caso se anula el voto. Es un cambio de sistema, pero el tema es el mismo. Antes siempre teníamos un voto por categoría, ahora igual tenemos un voto por categoría. Nada más que lo que cambia, antes era la boleta lo que nos daba ese voto y ahora es la marca lo que nos individualiza el voto. De esta manera.